¿Podría Fortnite hacer que Ready Player One sea una realidad? ¿Conoces a Epic Games? No. Epic Games es una de las compañías de videojuegos más grandes de la actualidad, creadora de uno de los motores de desarrollo de juegos más grandes en el mundo, host de varios títulos masivos hechos por otras compañías gigantes. El papá Noel de los videojuegos, ¿entiendes a dónde va esto? Epic Games domina en muchos aspectos del mercado, y con uno de sus juegos más populares, Fortnite, están buscando creer un metaverso genuino, y ya lo están logrando, de forma increíblemente exitosa, no solo con la incorporación de incontables personajes y referencias de series, juegos y películas, sino también con la adopción de una enorme cantidad de géneros de juegos a los que recientemente se sumaron supervivencia Lego, carreras y ritmo. A mi parecer, para que Fortnite llegue a ser como el oasis de Ready Player One, necesita solamente un hub central, realidad virtual implementada, y un sistema de ganancias, lo cual fácilmente lo podrían hacer con Web3 o con su propia economía. Coméntanos qué opinas al respecto. ¿Te emociona el futuro que este juego puede tener? Dream Junk Academy, sorpréndete.